¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Ese testimonio queremos reproducirlo ahora nuevamente con la compañía de Mercedes, que es la tía abuela de Cecilia. Ella tiene 82 años y le agradecemos profundamente que esté acá sentada resistiendo. Mirá qué paradoja, ¿no? Decimos resiste, Chaco, en resistencia. Este juego de palabras se manejaba hoy durante la tarde-noche en esa manifestación masiva que hubo pidiendo justicia. Mercedes es la última persona que la vio con vida a Cecilia porque vivía con ella. En realidad la pareja vivía con ella. Vivían en tu casa, ¿verdad? Sí, vivían en casa los dos. Ella primero y después trajo la plaga esa que la terminó matando. Vos hiciste declaraciones muy importantes hoy que vamos atando cabos y lo que decía ese sujeto en tu casa, en medio de un asado, terminó siendo real. Decía que hacía desaparecer a la gente y se la daba de comer a los chanchos. Usó la misma táctica con mi nena. Porque decía que ellos sabían hacer desaparecer personas cuando molestaban. Lo usaban y cuando ya no querían salirse, entonces armaban como que se iba de viaje y la decían desaparecer y la tiraban a los chanchos. Diego te escucha, Mercedes. Pueden hablar con ella. Mercedes, ¿cómo le va? Quiero preguntarle en qué tono esa frase era dicha. Era un modo de chiste, lo decía seriamente. ¿En qué momento de una reunión y en qué tono este muchacho César...? La escucho, la escucho. Contaba como una anécdota porque pasó lo siguiente. Murió mi hermana que tenía un amante medio raro y nosotros desconfiamos que él le había hecho algo, ¿viste? Entonces dice, es fácil hacer desaparecer. Lo hacemos que se fue de viaje y después lo hacemos desaparecer, le tiramos los chanchos. Es duro ya de escuchar. Y nosotros dijimos, no, no queremos que te comprometas en esas cosas, cuidándolo todavía, ¿viste? No, no vayas a hacer nada, deja la justicia que se encargue y la justicia divina es muy poderosa, le decía yo. No, no, no te metas en esas cosas. Mercedes, y este muchacho... Había sido que la rutina de ellos de hacer eso. Y César, ¿estaba a favor de las prácticas de Merenciano y de su mamá o estaba queriendo alejarse de lo que ahora llamamos el clan Sena? ¿Estaba orgulloso de su papá y su mamá? No, era muy cómodo, sí, vivía dependiendo de eso. Por eso mi sobre el hermano de Gloria le decía gato de convento porque le maneja el padre, le mantiene el padre, dice. Yo de entrada me di cuenta que era un mentiroso, dijo él. O sea, César, no es que se quería ir de la órbita de Merenciano y de su mamá y del clan Sena, ¿estaba cómodo ahí? No, ¿qué se va a ir? Estaba re cómodo ahí, no laburaba y tenía una cátedra en uno de los colegios ahí del barrio, pero nunca iba, iba de vez en cuando, aparentaba para después cobrar el sueldito ese que simulaba, ¿no? Porque después, aparte, él tenía gas, todo el día se pasaban las confiterías. ¿Y usted, Mercedes, qué cree que pasó con Cecilia? ¿Cuál es su impresión de los hechos? Que Cecilia vio algo que a ellos no les convenía que se divulgue. Estaba en el lugar equivocado y vio algo que no tenía que ver. Y cuando quiso salirse, la mataron. ¿César ya había tenido escenas de violencia, amenazas con Cecilia? ¿Era capaz de hacerlo? Mirá, nosotros creíamos que era el matrimonio perfecto, porque cuando él venía de dar clases, venía con un ramo de flores lleno de frases amorosas, o si no, venía con un poco de bombones o un pote de helado. Nunca venía con las manos vacías cuando salía. Así que, no sé, este tiene que tener el premio de Hollywood de primer actor, porque era muy buen actor. Para que nos comamos nosotros eso. Era creíble, dice usted. Sí, sí, era un chico común, un chico común. Y encima era obediente, porque le decía, si vas a salir de vuelta, traeme un pack de huevos y le daba la plata. Y después, vas a salir mañana, bueno, si vas a pasar por la carnicería, traeme ya dos o tres kilos de carne. Y le daba la plata, porque él no puso un peso en casa todo el tiempo que estuvo. No ponía. Y comía bien el guacho. Y comía bien. Comía muy bien el de gracias. Y en Merenciano y Marcela, digamos, los suegros de Cecilia, ¿cómo se llevaban con Cecilia? ¿Qué contaba ella de esos suegros? De donde Merenciano nunca se quejó. Se quejaba de la vieja, vieja chota, decía ella. ¿Por qué? Era la vieja chota esa. ¿Y por qué era chota? Porque, como es, le quería poner la camiseta roja esa que tiene el Che Guevara en la espalda. Y ella le dijo, no, yo no voy a ser piquetera, porque yo no estudié para eso, yo ambiciero otras cosas, le dijo. Y ahí más se enfureció la vieja chota esa. Como le decía ella. Y ahí quién manejaba la cosa, ¿en Merenciano o Marcela? Porque también dicen que la que llevaba las cosas era Marcela. Ella era el cerebro de todo. Y yo digo que inventaron eso del viaje y todo eso, que era rutina de ellos, se ve. De inventar un viaje a la persona que ya no la necesitaba y quería despegarse de ellos y sabían muchas cosas. Inventaban como esa persona se fue de viaje y dejó de trabajar ahí. Y bueno, y armaron así el viaje este a Ushuaia, que nunca existió. ¿Cómo fue lo del bar que tenía Cecilia? Mercedes, ¿cómo fue? Tenía un bar, Cecilia, y qué pasó con ese bar que tenían? Y bueno, cuando el bar empezó a funcionar bien... Sí, Gato Negro, el bar llama. Sí, el Gato Negro. Empezó a funcionar bien. Él le dijo, a los dos meses más o menos, le dijo, bueno, ya está en condiciones de empezar a lavar dinero. ¿Quién le dijo? Entonces Cecilia le dijo, César. Como anda bien, vamos a aprovechar y lavar dinero. Sí. Entonces Cecilia le dijo, yo en eso no me meto porque no quiero terminar presa. Y si va a usar el bar para eso, yo no voy más. Y no fue más y tuvieron que cerrar. Y las cosas del bar están todas ahí en mi garaje. Porque ese bar lo había puesto Cecilia con dinero propio, dinero de los Sena. ¿Cómo había sido que habían armado ese bar? Y entre los dos, porque ella tenía el sueldo de profesor ahí de la fundación también. Y él, entre los dos pusieron. Pero el alquiler lo pagaba la vieja chota, no te digo. La vieja chota es Marcela Acuña. Bien. Y ahí el bar empieza a caminar y en un momento César le plantea a su sobrina Cecilia, bueno, estamos listos para empezar a lavar. Y Cecilia dice, no, para eso no. ¿Es así? Sí. En esas cosas no me meto porque no voy a terminar presa. Eso se lo contó a usted, Cecilia se lo contó a usted y se lo contó a la familia, que eso fue de César la iniciativa. Sí, sí, sí. Que no era de César, era de la madre de César, porque él no tenía cerebro para eso. Así que, ¿y cómo era el trato entre César y Cecilia? Porque en un momento vimos alguna foto con algunos rasguños en el cuello de César. Se hablaba de que era una... Y esa fue la noche que la mataron. Ah. Esa fue la noche que la mataron. Se ve que pelearon lindo ahí. Y él ya, después nos enteramos que ella le contó a su amiguito de la infancia que él le había hecho una toma de la guillotina, una toma de artes marciales. Y que se asustó ella, pero a nosotros no nos dijo, le contó al amiguito. Y yo la vi desde el 3 de mayo, la vi muy triste a ella y le dije a la mamá, che, yo la veo mala, Cecilia, no está pasando bien. Sí, yo la noté rara también y ahí quedó, ¿viste? Porque ellos después se separaron, no duró mucho ese matrimonio. No, no se separaron, seguían juntos. Pero tenían que... En ningún momento se separaron. Bien, pero tenían en los papeles que separarse. En algún momento existió esa idea de que se habían casado y se tenían que separar. Se divorciaron, la vieja esa le hizo que se divorcien porque dice que tenían una herencia que tenía, la condición era que cuando moría la abuela, él tenía que ser soltero para poder heredar esas propiedades. Porque si no quedaban como bienes gananciales y no quería dividir por dos. Sería esa la cosa. Ah, sí. Bien. No sé cómo es el tema, pero ese fue el motivo por el cual le exigió que se divorcien. Pero ellos siguieron juntos. En los papeles estaban divorciados, pero ellos eran el uno para el otro. Se iban a comprar una gaseosa a la vuelta de casa, se iban de la mano con su perrito, haciéndolo pasear, o lo llevaba a UPA a su perrito. Tiene cuatro salchichas que me quedaron a mí de clavo. Y Mercedes, ¿cuál pudo haber sido la problemática que desencadenó esta pelea final en donde se cree que ahí entonces matan a Cecilia? ¿Cuál habrá sido el tema de la discordia? Pero fue planificado eso. Sí, claro. Fue planificado. Fue un invento, porque él vino dos semanas antes a decirle, conseguimos trabajo en el sur, 350 mil pesos a cada uno, y un sueldo de la nación y de plantas, y con casa. Casa toda amueblada, no tenemos que comprar nada. Y bueno, y le digo, ¿y tu mamá qué dice que no puede estar un día sin verte, que te vas tan lejos? Claro. No, si ella nos consiguió todo. Ella nos consiguió todo, dice. Y bueno, si ella te consiguió y está de acuerdo que vos te vayas. Ese era el engaño, digamos, que iban a hacer un viaje y que se iban a ir al sur. Y ella, inocente, se fue a la muerte. Vos sabés que ella decía, se va a caer el avión y me voy a desintegrar. Se va a caer el avión y me voy a desintegrar. ¿Por qué se va a caer el avión? Y fíjate vos que la desintegraron, porque la descuartizaron según lo que declaró la mano derecha de Marcela Acuña. Dijo que la mataron ahí en la casa y la descuartizaron. O sea que usted cree que César... Así que la desintegraron, ella... Sí, la escucho, la escucho. Ella siempre decía, se va a caer el avión y me voy a desintegrar. Y la desintegraron. La ironía, la ironía, la tragedia. Porque la descortaron en pedacito. O sea, cuando ella... Ella tenía premoniciones siempre. Ella tenía la premonición que algo malo le iba a pasar. Siempre tenía premoniciones. ¿Y por qué usted? No, y cuando era chica, cuando era chica, ella tenía cosas que nos decía y después se hacía cierto. Entonces yo le decía, bueno, cuando sea más grande vamos a poner un consultorio de brujería. Le decía yo. Claro. Quiere decir que cuando ella se va de la casa de ustedes, se va en teoría ya creyendo que va a ir a Ushuaia y en realidad la llevan a la casa de Merenciano y Marcela Acuña. ¿Eso fue así? ¿Se va creyendo que se va al sur y termina en la casa de los Sena? Se iban a dormir esa noche ahí para que a la vuelta de la casa vivía una prima que le iba a llevar a Corriente a tomar el avión. Quiere decir que ella se fue con la valija. Y no fueron a dormir en la casa de los suegros, sino a un motel la habían ido. Porque ella no quería dormir en la casa de la suegra. Se fueron a un motel y al otro día a las nueve de la mañana entró ella a la casa de los suegros porque ahí habrán dejado las valijas, calculo yo. No sé, la cuestión es que se la ve entrando a las nueve de la mañana ahí. Y de ahí no salió más, salió en pedacito. ¿César la había amenazado en algún momento? Si se hizo así te voy a matar, esta no la contaba. Eso no se sabía, ¿verdad? No contó nunca nada. Yo digo que nos tenía cuidando a nosotros para que ellos no nos hagan nada. Porque lo que uno se pregunta, Mercedes, usted contaba, eran uno para el otro. Decía, iban hasta para comprar una gaseosa, iban los dos juntos, como una pareja muy unida. Lo que es difícil entender es... Y en casa era todo amor de acá, amor de allá, mi cielo. Y ella le decía amor, él le decía amor, mi cielo. Era todo amor y beso, y beso, y beso. Y es duro imaginarse a César entregando a su propia mujer a la muerte, ¿verdad? Sí, sí. Ese día que fueron, a las once de la noche, el primero de junio, a buscarla a ella, porque él se había sido... dijo que tenía que hacer trámites. Y vino a las once de la noche a buscarla a ella, y le dijo, quedate y armá tu valijita. Y armó ella dos mudas, porque iban a ver el contrato, y si era cierto y si le gustaban, volvían y iban a hacer la mudanza. ¿Y este, cómo es? Esa noche yo lo noté muy nervioso a él. Le temblaban las rodillas, le temblaban las piernas. Y vino con una mochila nomás. Y le digo, ¿y eso nomás vas a llevar vos? Mirá que hace frío, ¿eh? No, dice, yo voy a comprar toda la ropa en Buenos Aires, dijo. Ah, ahí está, hay un dato. O sea, que iba sospechosamente con poca ropa para semejante viaje. Sí, porque iba a comprar todo en Buenos Aires. Le hago una última, y yo quiero agradecerle, Mercedes, y agradecerle a Juliana el valioso testimonio. Gloria, la mamá de Cecilia, por supuesto, dijo en alguna entrevista, en una de las primeras entrevistas, yo sabía que esto iba a terminar mal. ¿A qué se refería Gloria, le parece a usted? Porque son gente de mala fama, gente que tiene... están en la pesada, ¿viste? Son de mala fama, de temer. Tal es así como yo le conté a mi médico que la nena se había puesto de novia con el hijo de Melenciano Sena, y me dice, ¿por qué se metió con esa gente? Me dijo, horrorizado. Y bueno, le digo, doctor, el amor es ciego, le digo. Y bueno, y ahí quedó la conversación. Mercedes, yo quiero agradecerle este rato que usted charló con nosotros. Ojalá que se haga justicia. Ojalá se haga justicia. Y quiero agradecerte, Juliana, especialmente también. Mercedes, sí. Si sirve para presionar a los corruptos para que desaparezcan, todo lo que pueda hacer yo, estoy a disposición. Una última, permítame. ¿Alguien del gobierno provincial les dijo bajen los decibeles, cállense la boca, dejen de quejarse? Sí. En la reunión que tuvo Gloria con la ministra de Seguridad, le dijo la ministra a la abogada de Gloria que afloje un poco. Bien. Mercedes, muchas gracias. Sí, sí, sí. Juliana. De nada. Muchísimas gracias, Juliana. No, por nada. Estamos al servicio de ellos, ¿sabes por qué? Por la relevancia que tiene que los medios estemos cubriendo esto que al principio comenzó como una noticia, si querés, de la desaparición de una chica. Ahora es un femicidio, pero tremendo, que involucra al poder. Y todo Chaco y toda resistencia nos necesita. Gracias.